...que se sienta cuidado, de poner al menos una sábana bien, acomodarle si está incómoda... No, no es como que el paciente entienda, no le explicó. Nosotros nos recontradicen que, para hablar de si tiene algún problema venoso, le preguntan si tiene buena circulación, pues así se suele decir generalmente, o sea, en la gente que no estudia esto. Habló de ketanol, por ahí ya no entendió nada, porque tenemos que tratar de que el paciente entienda, de hablar el mismo idioma. Sí, sí. Una acotación. La presencia de la enfermera es un requisito médico legal, como lo dice por protocolo, y la conversación mínima, la que vos te referís, es muy interesante. Hay que tenerla al principio, y no necesariamente sobre medicina. Se puede hablar tres, cuatro minutos, cinco, de cualquier tema, como para establecer cierta relación paciente-médico-médico-paciente. Vemos, acá vamos a tomar en esta escena donde ella nos está hablando a nosotros, ¿no? Es para todos ustedes. Consideren cómo se siente para jugar mi parte. Si es tedioso para ustedes, si se consideren lo que es... Bien, bien, bien. Vamos a decir que es el domingo de la mañana. Grand Rounds es lo que se llaman. ¡Action! Dr. Barry. Dr. Calikian. Dr. Barry, ¿cómo estás? Fine. Great, just great. Very late detection. Estatios 4 upon admission. Hexamethophacil would have been platen to potentiate. Hex at 300 mg per meter squared. Vin at 100. Today is cycle 4, day 3. All cycles are at the full dose. Primary site is here, behind the left ovary. Metastases are suspected in the peritoneal cavity, mainly in this area here. Full emphatic involvement. At the time of first look surgery, a significant part of the tumor was debulked, mainly in this area here. Left, right ovaries, fallopian tube, uterus, all out. Evidence of primary site shrinking in metastases has not been documented. Primary mass, frankly palpable in pelvic exam, all through here. Excellent command of details. Okay. Problem areas with ExinVid? Myelosuppression. Of course, myelosuppression and lowering of blood cell counts. That goes without saying. With this combination of agents, nephrotoxicity will be next. Anybody else? Side effects? Nausea? Vomiting? Laser? Routine. Pain while urinating? Routine. Psychological depression? No way. Oh, anything else? Other complaints with ExinVid? Come on. Mouth sores? Not yet. Skin rash? No. Why do we waste our time, Dr. Berry? I do not know, Dr. Klikian. Use your eyes. Good grief. Hair loss. Come on. It doesn't count. You can see that. Jason. Hair loss after first cycle of treatment. That's better. What a berry. Full dose. Good. Excellent. A portion of fluids. Thank you, Professor Berry. Very cooperative. Don't look operative. Thank you. Thank you, Professor. 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 no pidieron permiso ¿cuántas? había cinco manos palpando ella desde el comienzo para ellos es un objeto para rellenar el ego por eso ellos la vi en tratado de doctora cuando él explica no, yo cursé con ella algún promedio de 9.5 no la ve ella como persona jamás la ve con basear su título estamos hablando de narcisismo médico se está jugando aquí también, ¿no? en la película que el paciente estuviera o no estuviera daba lo mismo nunca hablaron nunca la miraron o sea, la mirada giró entre ellos y la palabra giró entre ellos de ella, el único registro que hubo del paciente, ¿cuál fue? ¿qué le miraron el pelo? la palpación y nada más o sea, fue el único contacto que hubo no hubo con ella sino con la parte del cuerpo que se revisó, ¿no es cierto? o sea, no hubo ninguna interacción con la paciente no se presentaron tampoco se presentaron tampoco se despidieron el médico lo dice cuando nosotros vamos a alguna sala el médico previamente va y pregunta si le molesta el paciente o algo no sé si el presidente se sigue haciendo pero y el paciente ya está informado que va a llegar tanta cantidad de gente y aparte no esperó que le conteste cuando le contó dosis máximas ella no dijo sí ni nada sigamos adelante a lo largo de la película hay dos preguntas cuando ya le llega que le dice hola ¿cómo se llama? doctor una cosita yo creo que una cosa que no tenemos que perder en perspectiva es que estamos viendo un modelo de medicina anglosajón que es distinto al latino la relación médico-paciente no es la misma el modelo de ellos que el nuestro incluso ven mal que un médico le tome la mano a un paciente cuando es un viejito que está internado y uno se hace a ver que dice cómo está abuelo cierta familiaridad que tenemos los países latinos para con el paciente los americanos los escandalizan esto es llevado al máximo doctora pero lamentablemente en estas tierras también lo veo no, no doctor yo soy singular y le digo mire yo soy profesor en Italia además no, digo sí esto puede ser obviamente que esto es muy importante porque es exacerbar lo que no queremos que suceda nunca que es una técnica para que nos golpee en definitiva de eso estamos todos de acuerdo porque claro ustedes quizás es la primera vez que viene pero ya con la licencia hemos venido avanzando mucho y hemos hecho esa reflexión también es muy válida y nos encanta que esté participando pero cuidado que lamentablemente este modelo se ve muchas veces en estas tierras también he visto en la cuarta cátedra en su momento hace 30 años un docente cayéndole la ceniza del cigarrillo revisando cuarta cátedra piso 11 yo hoy día soy profesor titular cayéndole la ceniza encima de una paciente sí por eso dije al iniciar la película que si bien es un compendio de fallos en la relación médico-paciente que no se lo descalifique por la cantidad porque correrle la sábana sin entrar en un modelo flosajón o palpar a un paciente o ponerle estetoscopio a una mujer sin pedirle permiso o sea o a un hombre también digamos no tomemos no descalifiquemos el recurso por la totalidad de errores sino que yo a lo mejor me estresé mal yo lo que digo es que para ellos es la norma no, está claro posiblemente sí que para ellos es la norma no es que lo consideran criticable de hecho la sociedad de los ajones de los costales es diferente a nivel de interacción entre amigos familiares nosotros tenemos otra cultura de familia o sea lo que a nosotros nos autoriza ellos lo ven como algo natural a eso me refería seguimos avanzamos aquí empiezan a quebrarse emocionalmente ¿no? ¿qué es la palabra? me refiero y veo estas escenas ¿no? monologa o nos habla a nosotros no tiene interlocutor durante toda la tensión ¿no? ¡Gracias! 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 ¿No es así, no es así, no es así, no es así, no es así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You know, when I was a kid, we used to get these from a truck. A man would come around and he'd ring his bell and we'd all go running over. And then we'd sit on the curb and eat our popsicles. It's pretty profound, huh? Sounds nice. Vivian, there's something we need to talk about, that you need to think about. My cancer's not being killed, is it? They never expected it to be, did they? Well, they thought the drugs would make the tumor get smaller. And it has. It's gotten a lot smaller. But the problem is, it started in other places too. And, I mean, they've learned a lot from their research and it was the best thing they had to give you. It was the strongest drugs. It's just that there, there really isn't a good cure for what you have yet. For advanced ovarian. I'm sorry, they should have explained this to you. I knew. You did? I read between the lines. What you need to think about is your code status. What you want them to do, um, if your heart stops beating. Well? Well, you can be full code, which means that if your heart stops, we'll call a code blue and the code team will come in and resuscitate you and take you to intensive care until you stabilize. Or, you can be, do not resuscitate, which means that if your heart stops, uh, we'll just let it. You'll be DNR. Now, you can think about it, but I just, I just wanted to present you with both choices before Kalikian and Jason come in and talk to you. Are you doing too great about this? They like to save lives. So anything's okay as long as the life continues. Doesn't matter if you're hooked up to a million machines. Kalikian's a great researcher, he is, and, and the fellows like Jason, they're really smart. And it's an honor for them to be working with him. They always want to know more things. I always want to know more things. I'm a scholar. Or I was. When I had shoes. When I had eyebrows. Okay, well, that's fine. I mean, you'll be full code. Yeah. Don't complicate the matter. Not really, it's fine. It's up to you. Just let it stop. Really? Yes. So if your heart stops beating. Just let it stop. You sure? Yes. Okay. Okay, I'll get Kalikian to give the order, and then... Susie. Huh? It's so good to take care of me, aren't you? Of course I am. Don't you worry so much. Mmm. En esta escena aparece algo que viene presionado o oprimido a lo largo de toda la película, que sería que es la dimensión subjetiva de la enfermedad, la illness. A lo largo de la película aparece la decisión, lo que hay que hacer, la quimioterapia, lo que pasa, la respuesta fisiopatológica del organismo, pero nunca aparece la sustentabilidad. Pero nunca aparece la sustentabilidad, aquí aparece quebrada, dice, soy profesora, era cuando tenía cejas, cuando usaba zapatos. O sea, la pérdida del personaje social, la pérdida del personaje social, la pérdida de la identidad, el miedo, la angustia, la percepción del metamensaje. Nadie habló con ella, pero yo ya lo sabía. O sea, aparece el modelo, los dos modelos de muerte, el imperativo tecnológico, seguimos, seguimos con medidas fútiles, o una muerte que llegue en tiempo y forma. La pregunta de, ¿hay vida? ¿Qué implica la vida? ¿No? Funciones vitales o una persona que se pueda desarrollar. Muestro también como la amplia racionalidad de la persona en un estadio así de tanta angustia, obviamente lo que era, su edificio racional, no le sirve para nada. Que es, empatiza, se sienta, se acerca, parte el helado. O sea, al dáselo también se está garantizando que la enfermera se quede al lado. Se sienta cómodamente, relajada. Como dijo el doctor, habla de cualquier cosa. Cuando era chica pasaba el que atendía helados. Genera un campo de apertura para una conversación que nadie le avisó en 7 u 8 meses de tratamiento de quimioterapia en la evolución de la enfermedad. ¿Vemos alguna escena más? Sí, está con un escena más ahí. ¿Sí? Es la primera persona en la autosacuada. Es la primera persona con la que habla, ¿no? Porque es otra persona. ¿Cómo? Es otra persona. No sé quién hablaba. La primera es de otra. Ah, ¿sí? ¿Vemos cerrando? Sí, dale. Es fácil de advertir el final. Hay que ver cómo llega el final. Cinco minutos y terminó. Sí, sí, era una gran escena. Hace muchos libros y artículos. Sí, era la cabeza de todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. But you can't face life without it either, so you write these screwed ups on it. It's like a game to make the puzzle so complicated. It's like a game. There's one thing we learned in 17... Yeah, I'm going to go ahead here, right? Two thousand and... Yeah. I'm going to go ahead here. Professor Barry, how are you feeling today? Three PM IV hydration totals. Two thousand in. Thirty out. Oh. Well, that's it. Kidney's gone. Professor Barry? Highly unresponsive. I see. Four or five seconds. Four or five seconds. Four or five seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, five, 12, 13, 14, 15. What are you doing? Goddamn, come get over here. She's BNR. She's research. She's no code. Jason. She's no code. Click in with the order. You were right there. You saw it yourself. God, the code. What if I stop the five? Cancel code, room 707. Sue Monaghan, primary nurse. No, Dr. Posner's... No, I got it. I got it. No, no, no. Get out of the way. The patient is no code. She's BNR. Let's go. Let's move it. The patient is BNR. Okay, you get staff. Clear. Listen. Back away from the bed. Put the machine on. Let's go. The patient is no code. The patient is no code. Get that board under. Let's roll her. Get the board. Stop it. Jarvis. Listen to me. Keep it going. 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 Move out the way. I go. No post. Clear. I made a mistake. No code. The patient is no code. Who the hell are you? I'm Sue Monahan. I'm the primary nurse. Let me see the goddamn chart. The patient is no code. Just get away from her. Do not resuscitate. Kalikian. The elder was put in yesterday. It's a doctor's quote. What is he? A resident? That is up here on a DNR. Call the code and a no code. Where are you? You can find that. What is he? Have you got it? I'm sorry. I'm sorry. So we have to get back to the building. We're going to get back on a movie. We're going to get back. There's a nice guy and a nice guy. We gotta get back. No? We can't wait. We'll get back. So we can just press it. We're going to get back. Bueno, cerramos acá ¿Qué podemos comentar? Perdí el PowerPoint Sí, lo cerré, pero ahora retomo ¿Qué podemos comentar de esta última escena? Mientras abro esto rápido, no perdamos tiempo Él estaba tan ensañado en seguir con su investigación Que no tuvo ni idea de dar en cuenta la humanidad de la paciente Eso dijo, es investigación Es investigación, exactamente O sea que a lo largo de la película, como les dije Se iban a dar una serie de slogans El cómo está Cómo está la paciente No, cómo está Era la pregunta Estoy buscando una diapos, discúlpenme La perdí, acá está ¿Cómo está? Estaba muerta No se dio cuenta que estaba muerta Tiene que resistir O sea, porque es un caso de investigación La paciente tiene que estar al servicio Del protocolo de investigación Y no la medicina al servicio del paciente Y que no le crecieron a la enfermera Hasta que no vio escrito en el... Exactamente Exactamente La distanasia El encarnizamiento El concepto de vida como función vital ¿Qué iban a resucitar? ¿Qué proyección de vida tenía esta paciente? De hecho, cuando la metía de pata Lo peor que hizo fue pedir la sustitución de una persona Que no era pedía ¿Cómo le trataba y eso? Creo que muestra toda la película Un modelo de atención reduccionista Biologicista Que desubjetiva al paciente Que no tiene para nada en cuenta Ni lo emocional, ni lo social Ni lo cultural del paciente La desbiografía La desubjetiva Muestra la hospitalización Claramente como un campo de batalla Muestra dos frentes El cuerpo médico alejado Y el enfermo alejado Y en el medio la enfermedad Como bastión Pero no el cuerpo enfermo Ni la persona enferma Y esa naturalización de las prácticas En una revisación En una anamnesis En una pérdida de intimidad En una pérdida de confidencialidad En un tratamiento de la muerte Esa naturalización Que hace ver Esa pregunta que hice antes ¿Qué construye? ¿Qué mirada construye la formación médica? Construye una mirada De un sujeto enfermo O de un órgano enfermo Espacializado, reducido, medible Objetivable Cerramos con un texto de Rita Charon Especialista en medicina narrativa de Colombia Que tomó un texto de un residente Vi morir a un paciente Fue un paro cardíaco Anunciaron lo que sucedió Todos corrimos Un residente hizo masaje cardíaco Nosotros administramos fármacos Y medimos gases en sangre Anunciaron código de emergencia El paciente murió Desnudo Ensangrentado en la ingle Donde habían hecho la punción Tenía un tubo endotraquial Y una cinta adhesiva Que lo sostenía Yo no había nada que hacer Todos se fueron Sin embargo Algo trágico había sucedido En ese cuarto Y nadie lo había notado Todos se fueron Dejando el cuerpo desnudo Violentado Ensangrentado Hasta que llegaron Las enfermeras Que le quitaron el tubo Le sacaron las vías Bañaron el cuerpo Y lo cubrieron Para que la familia Lo viera Sin duda El significado De ese hecho Había sido Extimpado De la práctica Las enfermeras Se ocuparon Del significado De restablecer Dignificar Reconocer Que ahí Había habido Una muerte humana A veces Las prácticas Hunden a los profesionales En la pérdida De un nivel De significación Que no solo Se ignora Sino que se viola